De Nueva Cuenta Te vas, dices que te vas, y sé que nunca te irás Jamás, jamás te alejarás de mí, siempre vivirás aquí Te vas, dices que te vas, y sé que nunca te irás Verás, que nunca surgiré por ti, siempre vivirás aquí Para qué buscarte no hay razón, si estás dentro de mi corazón Nunca te has marchado de aquí, te siento muy cerca de mí Para qué buscarte no hay razón, si estás dentro de mi corazón Nunca te has marchado de aquí, te siento muy cerca de mí Y para qué buscarte mi amor, si vives aquí, dentro de mi corazón Te vas, dices que te vas, y sé que nunca te irás Verás, verás, que nunca surgiré por ti, siempre vivirás aquí Para qué buscarte no hay razón, si estás dentro de mi corazón Nunca te has marchado de aquí, nunca te has marchado de aquí, nunca te has marchado de aquí, te siento muy cerca de mí Sí, aquí te siento muy cerca de mí, en mi corazón